El pescadito de la crisis boquerón es limpio y ya se ha ido un kilo. Limpio y hay todo. Pero bueno, usted no le saca nada a esto. Con el dinero que hace... como los barbaristas. La primera sonrisa del mes. Cuando venimos... ¿Cuánto ha cobrado usted, caballero? Dígame. 336. En Comando Actualidad, llegar a fin de mes, el miércoles a las 10 de la noche, en La Uno.